Ahora sí ya volvimos Don Eduardo Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, gracias a Dios por aquí queriendo ver qué hay de nuevo Miren, me sacó esta cosa Y yo no podía entrar tampoco Hombre, a ver qué pasó Sí, de repente Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, chicos? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, profesor Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, gracias, ¿y tú? Estoy muy bien Bien, bien conocido Bien, bien conocido también, estudiantes Good evening, nice to meet you Hello, nice to meet you Teníamos un problemita de conexión, pero ya lo resolvimos ¿Me escuchan bien y me ven bien? Yes Ok, estudiantes Here we go We're going to start with today's class Right I see a lot of you Veo varios de ustedes Veamos, veamos Ahí está Ok, estudiantes Ok, we're going to start with today's class Estamos en principiarte módulo 3, ¿verdad? Sí, 2 2 2 2 2, I'm sorry Ok, vamos a ver Módulo 2 Ok, veamos ¿Cómo ha estado el día de ahora, chicos? Wet Very nice Very nice, good Very wet And cool Ok I'm glad to hear that Ok, chicos Vamos Hoy sí, aquí vamos Ok ¿Todos pueden ver la slide presentación? Yes 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 Ok, very good Vamos Ok, estudiantes We are going to start with today's class Right En el video de la blue game Right Vamos a empezar con un pequeño juego Es Say Your Name Esto ya lo saben ustedes Ya lo hicimos con algunos Así que vamos a iniciar Presentándonos todos Right Ok, veamos, chicos Ahí Vamos a presentarnos Voy a comenzar yo Porque soy nuevo acá Ustedes no me conocen Y bueno, nos vamos a conocer Espero que Hello, good evening Good evening Good evening Ok Hello, students Hello Hello Ok Hello 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 Argeta I'm going to be your teacher I'm 29 years old I'm from San Miguel And I'm going to be here In order to help you Right Ok Mi nombre es Edwin Argeta Voy a ser su docente en inglés Soy de San Miguel Y espero poderles ayudar En lo que más se pueda ¿Sí? Ok, teacher Nice to meet you Ok, teacher Bien Eh 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 Veamos Necesito que Vayamos presentando Los que ya estamos aquí En Viridian Para que podamos entrar Ya ahí en Sazó ¿Les parece? Ok ¿Cómo estás? Ok Mi nombre es Eduardo Alas I'm from San Marcos San Salvador Nice to meet you Thank you, Eduardo Hello 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 Mi nombre es Yoseline I'm 27 years old I'm from San Marcos San Salvador Ok Nice to meet you Yoseline Saludemos a Yoseline Nice to meet you Hello 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 My name is Saúl Ardón From San Salvador San Salvador Hello Ok Hello 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 My name is Nelly Avendaño I'm from Antíboa, Juzcatlán La Libertad Ok Nice to meet you Welcome to The class Thank you Hello 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 My name is Alejandra I'm from Inson Sonate Ok Hello Alejandra Nice to meet you Nice to meet you You too Ok We're good Vamos Son variedad No tengan miedo Actívense sus camaritas Y Este Pues cuando quieran Hablar el micrófono Vamos No preocupen Ok Hello My name is Saúl Sánchez Nice to meet you I'm from San Salvador Ok Nice to meet you Saúl Nice to meet you Saúl Hello 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 My name is Iris Nice to meet you I'm from Santa Ana El Congo Santa Ana Ok Nice to meet you Marias Marias Alguien más Ahí Hello 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 My name is Juan José Acosta I am 25 years old And I am from Apopas San Salvador I am from Class Que sabemos En el español Que el hecho Que no lo estoy En la clase No pongas ahí el micrófono Tienes que habla No You have to say your name Tienen que decir su nombre Creo que estamos un poco tímidos I think you're nervous In the first class Creo que es la primera clase Pero mi alegría es verlos a ustedes acá Espero que podamos aportar Pero vamos a hacerlo un poquito más rápido En el que estén listos Si hagan falta Vamos a seguir En personal things For example My name is I'm 29 years old Miguel Right Who's next? Y aquí es A mí ya no me va a hablar ¿Y esto? Una sugerencia ¿Será que puede silenciar A los demás Que no estén hablando? Es que se escucha algo De interferencia Y los que están Hablando Que no están en la clase Ok, muy bien Ya, let's get Vamos a silenciar Cuando no estemos hablando Chicos Ponemos el micrófono Así en silencio Exacto Ok 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 Vamos a silenciar Todos Tengo que estar Te parece Si Yes Ok 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 We're gonna start With today's class Ok Ok Let me see Ok Ok, here we go. Can everybody see these live presentations? ¿Todos ven la presentación de PowerPoint? Yes. Yes, very good. Ok, you have to say your name. Nice to meet you. All of you guys. Un gusto conocer los estudiantes. Así que empecemos acá. This is module number 2. Este es el módulo número 2 principiante. Y tenemos the topics. Todos saben que es topics, right? Yes. What it is? Yes. Temas. What is topic? Temas. 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 Ok, very good. Eduardo, can you tell me to read the topic? This one? My sister works downtown. Mi hermana trabaja en la ciudad. Ok, very nice. Entonces, veamos ahí. Alguien me puede decir el subtema que vamos a ver. Somebody will tell me this. Transportations. 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 Very good. Vamos a ver transportations. Ok. We have three types of transportations here. This one is? Motorcycle. Motorcycle. This one? Bicycle. Bicycle. I like bicycle. Yeah. What about this one? Helicopter. 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 Ok. Veo que ya saben mucho hacer transportations que va a ser mucho más fácil poder, pues, avanzar en esta clase. Here we go. Vamos. We got the lesson objectives. In each one of the class, en cada clase que vamos a ver, tendremos un lesson objectives. Me imagino que esto ya es común para ustedes, ya es mejor los dos, Module 2. Así que, we got the objectives. ¿Quién me quiere ayudar a leerlo en English? Go ahead. By the end of this class, you will learn vocabulary for talking about transportation. Additionally, you will practice a conversation with, illustrate this topic. Very nice. Really good pronunciation. Good. Good job. Thank you. I like it. Vamos. Muy bien. Básicamente, in this class, you will learn vocabulary for talking about transportation. Vamos a aprender vocabulario acerca de... Medio de transporte. 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 Muy bien. En español, me imagino que va a ser muy fácil decir. Ok. Vamos a saltar la parte de español. Yeah. In this class, I will take you a quote. Somebody know what is quote? Quote. 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 Ah, borderless. That's good. Quote, amigo, es así. Pero, en esta ocasión, quote va a ser una reflexión. Ah, ok. Para reflexionar. Muy bien. Si puede. Aquí. Eh, veamos ahí. Somebody wants to help me to read it. Cayang? Today is- Today is your opportunity. to build the tomorrow you want. Ok. Very good. Muy bien. Really nice pronunciation. I really like it. Thanks. Eh, veamos en español, descifremos esto en español. Necesito una idea en English. En el London Idea. Ahora es tu oportunidad de construir tu mañana, lo que tú quieras, para mañana, algo así, para tu mañana. Hoy es tu oportunidad para construir el mañana que tú quieres. Muy bien, ahora es tu oportunidad de construir el mañana que tú quieres. Así que necesito dos opiniones, ¿verdad? One in Spanish and the other one in English. Who wants to tell me in English first? Each day is opportunity to learn. Very good, nice. Each day is the opportunity to learn. Good, nice. Vamos ahora en español. Hoy es el momento, hoy es el día para aprender. Ok, muy bien. Recuérdense que en estos momentos hay muchas cosas malas que están sucediendo, desafortunadamente. But we got the opportunity to be here. Pero nosotros tenemos la oportunidad de estar acá aprendiendo. Entonces hay que darle gracias a Dios. Vamos a construir este día lo mejor que se pueda para mejorar en el futuro. Ok. I hope you really like the quote. Espero que les haya gustado la quote. Ok, that's good. Veamos. Como tips. Entonces, en esta clase tienen que hablar. Tienen que hablar porque la idea es esa de que ustedes puedan producir el English natural, right? Naturalmente. No tengan miedo. Recuérdense, es módulo 2, principiante. The idea here is to make mistakes. Right? La idea, vamos a cometer errores. Pero por medio de esos errores es que vamos a ir mejorando día a día. Ok. You got it? Yes, I got it. Yes. Yes. Ok. Here we go, students. In my class, all the time, we are going to have useful sentences. En nuestra clase siempre vamos a ver oraciones muy, ¿ustedes saben qué es useful? Usuales, frecuentes. Actuales, usuales, frecuentes. Frecuentes. Ok, orales. Good. You got the idea, right? Usuales. Ajá. Completas. Oraciones completas. Orales. Sentencias. Ok. For example, look, look here, right? Look at my screen. I got a glass. Ok. I got a, yeah. I got a book. Here, I got a book. A notebook. Yeah? And this notebook is very useful for me. It's useful because I can write. It's useful. Básico. Ok. Es como una, como una herramienta para escribir. Or again, it's like a tool. It's like a tool. It's like a tool. It's like a tool, yes. Es como una herramienta, pero esa herramienta se convierte en una herramienta. Un objeto necesario. Necesario, yeah. What are these? Useful, recuérdalo, remember, keep on mind. Useful is útil. Util. Take notes. For example, this class is very, very useful for me. Right? Ok. Ok, students. Useful sentences. In all my classes, you're gonna see useful sentences. En todas las clases, van a ver oraciones útiles. For example, we got the first one. Tenemos la primera. Who wants to help me to read it? I have a question. Yeah. Tell me. Tengo una pregunta. Ok. I have a question. Tengo una pregunta. Yeah, sure. Ok, good. Ok, the second one. I do not understand. Very good. I do not understand. Good. The third one. Everything is clear. Ok, everything is clear. Ok, now we are gonna identify in Spanish, right? Veamos, ¿qué significa en español? Tengo una pregunta. Tengo una pregunta. Tengo una pregunta. ¿Está? No entiendo. No entiendo. Todo está claro. Claro. Todo está claro. Claro. Ok, from now on, de ahora en adelante, when you have a question, cuando ustedes tengan una pregunta, you say, teacher, I have a question. Ok. Right? Ok. Ok, right. Y cuando ustedes no entiendan algo, because sometimes I speak, you know, un poco rápido o muy lento, you say, I don't understand. Teacher, I don't understand. Right? Ok. Right. Ok. Y when everything is clear, everything is clear, right? Cuando todos declaran, todos declaran, like a orshad. Yes. Or like a water. Like a orshad. Ok, very good. Espero que esté claro como el agua, no como los chas. Right? Ok, that's good. Here we go. Ok, students. We got some transportations. The first one is... Boat. 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 Very good. Boat. What about this one? Bicycle. 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 Very good. This one? Truck. 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 Okay, very good. This one? Car. Car. Good. And what about this one? Train. 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 This one? Air pass. Air pass. Airplane. Airplane. Break it. Train. Creo que sí tenemos un 90%. Break it. Congratulations. Lo felicito, chicos. Tenemos un buen nivel para ser módulo principiante 2. Muy bien, genial. Ok, continuemos. This is a... Skateboard. 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 Break it. It's not a banana, right? It's like that, but it's not a banana. It's a skateboard. Ok, what about this one? Helicopter. 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 Very good. This one? Helicopter. Pass. Pass. Very good. Ok, if you see all of these informations, cuando vemos toda esta información, we see a kind of transportation, vemos tipos de transporte, entonces ustedes pueden agregar, ah, me gusta el camión. ¿Quién puede decir me gusta? ¿Cómo se llama? I like, I like, I like, I like the bicycle. Yeah, very good. Ok, I'm going to make an activity. Vamos a hacer una pequeña actividad. Veamos. Yo voy a ir seleccionando con mi puntero acá, with my mouse. Y ustedes me dicen, alguien ahí levanta la mano, o dice, me gusta lo que yo señalo. ¿Me parece? Ok, very good. Here we go, students. Ok, ready? Ok, this one. I like the train. Ok, very good. This one. I like the truck. Very nice. This one. I like the car. Very good. This one. I like the bicycle. I like the bicycle. Very good. Okay, that's good. In my case, I really like bicycle, but I don't have bicycle. Me encanta las bicicletas, pero en este momento no la. Okay, students, we get really, really important, let me see how to say this, burbs. The burbs. Burbs. For example. Right. 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 Manajara. What is it? In Spanish. Manajara. Whoa. Coming back. Take. Take, take. Tomar. Okay, if you notice, what? ok 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 la m no se promocione Ok, ahí con el micrófono vamos a tener un pequeño cuidado, déjalo activado. No lo quiero silenciar a todos para que ustedes participen simultáneamente y sin ningún problema, ¿sí? ¿Les parece? Yes. Ok, students, you see this, drive. 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 A verbo. Drive. Este es un verbo sumamente importante. Drive. For example, I drive a car. I drive a car. What do I drive a car? I drive a car. 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 Ok, good. When you say I drive a car, what does it mean in Spanish? Yo conduzco un vehículo o un carro, lo que sea. Entonces, you see a previous vocabulary about transportation. I walk, took a minute. I drive, I take a car. Ok. You see a previous vocabulary about transportation. Vimos un vocabulario previo acerca de los transportes. Ustedes pueden decir, yo manejo un bus and I drive a bus. Right? Yes. Yes? Yes. I drive a truck. A truck. Very good. Veamos, conjugámonos con otro vocabulario previo que ya vimos. Piensen en una oración cada una. Ok. Vamos a ver ahí. Comencemos con Jocelyn. Tell me your sentence. I drive a bicycle. A bicycle. Bicycle. Say it again. Dígalo otra vez. I drive a bicycle. Very good. Much better, right? Mucho mejor. Recuérdense que acá no tengas miedo si se equivocan. Es normal. Así es como nosotros aprendemos más fácilmente. Ok, veamos ahí. Eduardo, tell me your sentence. I drive a motorcycle. Ok, very good. Nice. Ok. Veamos acá. Saba. You have to put your microphone. Teacher. Sorry. I drive a bus. A bus. Very good. Let's see, Maggie. I drive a bus. A bus. A bus. Very good. Lisbeth. We don't like the helicopter. Lisbeth, I think you got a problem. Ok, no problem, right? Vamos a dejar a Lisbeth later on. Vamos con Danilo. You can hear me, Danilo? Yes, I can hear you. Ok. So, my sentence, I take a bus. Ok, very good. Nice, thanks. Me llamo Saúl Sánchez. Can you hear me? Tell me your sentence. Yeah, yeah. Eh, I drive a motorcycle. Very good. Teacher, I have a question. Yeah, please tell me. Eh, eh, solo digamos, porque yo había escuchado que el verbo de conducir, por ejemplo, I ride, es como para conducir o como montar, vea, bicicletas, motos, caballos, creo, también, pero en este caso, si alguien dice, I drive a bus cycle, creo que sería el verbo ride, vea. Yes. Ah, ok. Solamente para aclarar. Muy buena, ah, good questions. Eh, as you see here, we gotta drive, walk, take, and ride. Tenemos drive que es la acción, the action, right, de conducir. Yo conduzco un vehículo, lo que sea que sea motorizado. Bicycle no podría ser, porque, eh, it's not a motor, right, sino que you can do it manually, with your foot, right. So, that's why, with bicycle, you're gonna use ride, right. ¿Qué significa, right? Pasear, como paseo. Pasear, eh, un aventón, pero en este caso, ¿qué significa andar o montar? ¿Puede ser montar otro? ¿Una? Bicycle, bicycle. Bicycle, bicycle. Yes, very good. Very good. O puede ser montar un animal, o lo que sea, para que sea normal. Muy bien. Entonces, in this case, we gotta take. 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 What is take? Tomar. Tomar, yes. Pero en este caso es, no de, to drink water, right. Take. Es de tomar el bus. Tomar el bus. Es como subir al bus, right. Es como subir. Yeah, yeah, already good. To take a bus. ¿Por qué no es drive a bus? Because we don't drive the bus. Very good, because you are a nut. I am not a driver. Yeah, already good. Y no es usted con el bus, sino que usted es solo. I am a passenger. Very good. Is it clear to your questions? Yes. Okay, very good. Okay, let me see. Okay, continue with the sentence, Eduardo. Can you tell me? I write a skateboard. Okay, very good. Nice, thank you. Okay, continue with the sentence. Nelly, are you there? Okay, I drive a car. Okay, very good. Okay, very good. I drive a bicycle. Okay, in this case, it is I ride a bike. Okay, very good. Okay, thanks, Claudia. With Montalvo, tell me your sentence. I drive a car. Okay, very good. You really like cars, right? Me encanta los carros. Eduardo, can you tell me your sentence? Okay, I think Eduardo is not there. Okay, veamos. Mari Murillos, tell me your sentence. I drive a bike car. Okay, very good. Okay, I drive my car. Tell us again. I drive my car. I drive my car. Very good. Vanessa, can you tell me your sentence? I drive a bus. A bus, okay. Ah, you drive a bus. Yeah, very good. Vanessa, you really like to be a driver. Okay. Teach me how to drive a bus. Me va a enseñar cómo manejar un bus. Yo realmente sí estoy. Okay, very good. Students, tenemos drive. ¿Qué otro verbo teníamos? Take, walk, 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 and ride. And ride. Bueno, a los siguientes chicos que hacen falta, you see the activity already. Ya vieron la actividad como es. Así que ahora yo les voy a decir el verbo con lo que ustedes van a conjugar sus oraciones. Vamos con Vane Mendoza. Okay, Vane. Veamos. Con Júgueme con Ride. 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 I ride the bicycle. Okay. Bicycle, very good. Okay. Juanjo Acosta. Juan José. Okay, Juan José, ready? Yes, teacher, show me. Walk. 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 Okay. I walk at my work every day in the morning. Very good. Really nice conversation. Thank you, teacher. Okay, you're welcome. Núria García. Okay, are you there, Núria? Okay, I think Núria is not there. Okay, Carla. Carla, are you there? Hi, teacher. Hi, I know. Let's see, Carla. I don't take the bus, but I don't like. I drive my car, I drive my car, and I can't ride bicycle, but I want learning. Okay, very good. Congratulations, Carla. Good job. Okay, very good. I really like it, right? Me gustó bastante. Okay, vamos a Leida, Hernández. Team. Con drive. Drive. Yes. I drive my car. Okay, very good. Nice, thanks. Really good pronunciation, Sara. Can you hear me there? Hi. Hello. Okay, Sara, hurry up. Write. Write. I write every day in the morning. Okay. Okay, you drive. Very good. Nice, thanks. Okay, students. I think all of you did a good congratulations. Todo lo hicieron. Bastante genial. Ahí. Applausos for everybody. Okay, let's continue with this. Okay. You see drive, walk, take, and ride. Estos son verbos bastantes comunes que ustedes tienen que utilizar durante ustedes quieran expresar en una acción que hacen con los medios de transporte. It's very useful. Did you remember what does it mean useful? Useful. Useful? Util. 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 Very good. Nice. Good. Okay, students. Continue with this. Okay, let's answer the following questions. Vamos a contestar la siguiente pregunta. How do you get to work? How do you get to work? Do you understand these questions? ¿Cómo vas a tu trabajo? A tu trabajo. Okay, very good. Yes, muy bien. ¿Cómo vas o cómo llegas a tu trabajo? Okay, possible answer. I drive to work. I walk to work. I take the bus to work. I ride a bicycle to work. Okay, muy bien. Veamos. If you understand this question, it's going to be easy for you to answer it. Okay, let's ask some of you. For example, Saúl Arno. How do you get to work? I do work. A work independent is a house. Okay, very good. But you walk or you drive? In drive. Okay, you drive. I drive to my work. To my work. To my work. I drive to my work. I drive to my work. Very good. Very nice. Okay, here we go. Danilo Álvarez. Yes, teacher. How do you get to your work? I drive to my motorcycle to work. Okay, very good. Nice, thanks. Thank you. Really good. And Mari Murillos. How do you get to your work? How do you get to your work? How do you get to your work? No. 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 No intent. Te vamos a ayudar entre todos. We're going to help with these questions. Okay, veamos, Mari. You use a car or a bus? A bus. A bus. That's okay. I. 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 Take. They. 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 Take. 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 I take. I take a bus. To my work. To my work. Okay, very good. Aplausos ahí for Maggie. Ahí el que sea el emoji. Thank you. Muy bien. Okay, you're welcome, Maggie. Really good. Okay, students. Unfortunately, we're about to finish. Desafortunadamente, the time, you know, se nos va sumamente a rato. Solo es una rata. Así que veamos. You asked me a really nice questions. Me preguntaron una, valga la redundancia en español, una pregunta. Era de write and try. ¿Se recuerda? Try and write. Ya escuché. Aquí, I try to work. Es que yo. Voy manejando. Hago la acción. You know, do the actions. Puede ser un carro, un bus, o cualquier otra cosa que tenga un motor. Muy bien. Mecánico. Ride. Ride a bicycle. Esta es. Ando en una bicicleta, monto una bicicleta. Okay, who wants to help me to understand this one? What is this animal? Horse. 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 Entonces, ¿cómo diría? Ah, me gusta montar a caballo. I like a ride. I like ride a horse. 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 Okay, right here. Nice. Really good to work. Me gusta. Vamos bien. Vamos a entender. I like ride. It's a process, right? And then in English, eso es un proceso. Así que vamos a ir step by step. Okay, students. We get other kinds of transportations. Tenemos otros tipos de transporte. For example, what is this? Hayais. Hayais. This is a microbus. Microbus. What about this one? A car. A car. A jeep. A jeep. This one? A motorcycle. A motorcycle. A bicycle. 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 Brigade. Helicopter. 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 Nice. This one? Train. 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 What about this one? Boat. Estenorobit. Boat. A ship. A ship. It's a ship. Remember. A ship. A ship. El problema es que tenemos un bote y un barco. ¿Qué más? Ship. A ship. A ship es un barco. Un barco. Claro. Y bote es que solo caen una persona más pequeña. Un bote y un barco. Bote se dice boat. 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 Repítalo. Boat. 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 Okay. Very good. Y en este caso, teacher, microbus, ¿cómo se dice? O, 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 o sería carro, siempre? Microbus. Micro. Bus. Microbus. Microbus. Okay. Sure. I have a question. Yes. Please tell me. Microbus. Microbus is different like a minivan. Minivan, yeah, it's different. Like a high ice. Yeah, it's like a minivan is like a, you know, a sedan that I eat, right? It's familiar. Yeah. Ah, okay. Thank you. Tienen unas tres filas de acierto. Yes, yes. Yes. Okay. A ver. Do you have any other questions? No. I have a question, teacher. And, lo voy a decir en español, porque yo no sé cómo decirle. Este, yo vi dos trenes, pero me imagino que uno es eléctrico y el otro es como a motor. Entonces, se han de decir diferente. ¿Cómo se dicen? Okay, one is train, the conventional, right? Very good questions. Muy buena pregunta. Train es un tren convencional en común que nosotros usamos. Pero el eléctrico o el que nosotros le llamamos metro, no metro central, right? Metro. Ese se le llama subway. El subway. Subway. Es como que nosotros vamos a comer a veces, ¿verdad? To eat and cook. El subway es eléctrico, ¿sí? Okay, okay. Yes. Okay, students. Do you have any other questions? No. 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 Okay. Okay. See? Yes. Okay. I always... You can visit, you know, the website. Siempre pueden visitar. Es corporativo. Ahí. You can find the applications. You can turn it out. Pueden pagarla la aplicación, sea en el teléfono Android or iPhone. Right? Sí. Pueden practicar. Si algo les quedó duda, ahí tenemos siempre un video. You can watch it. And for the next class, you can continue learning, right? Para la siguiente clase, ustedes pueden continuar aprendiendo. Ya pueden ver los videos ahí por adelantados. Y ya para la clase ya venimos más afilados, como dicen. ¿Te parece? Okay. Yes. ¿Cómo hacemos para ver el video? Okay. In this class, we are not going to have time. En esta clase ya no vamos a tener tiempo, pero ustedes lo pueden visitar en la plataforma en inglés corporativo. YouTube. Entonces, le envío a WhatsApp. Right? I can send it to YouTube. I hope you really like this class. Espero que les haya gustado esta clase. Thank you. Very good. Very good. Thanks. Thank you, teacher. A pleasure. Thank you. Okay, students. That's it for today, class. Bye-bye. 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 Have a good night. Bye. Good night. Good night. Bye-bye. Bye-bye. Rapid, 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 rapid.